¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos el exclusivo McLaren Speedtail ya se deja ver en las calles y bueno, las primeras unidades del total de 106 ejemplares previstas han empezado a llegar a su dueño por lo que algunos afortunados ya han podido ver en vivo uno de los McLaren más especiales y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, después de su presentación a finales de 2018 las primeras unidades del McLaren Speedtail el prometido sucesor espiritual de tres plazas del modelo F1 han comenzado a salir de las instalaciones de Woking y ya pueden avistarse en plena naturaleza algo que si se tiene en cuenta solamente van a ver 106 unidades de este Hyper GT y sobre todo su exótico aspecto con esa larga y limpia carrocería se convierte en todo un acontecimiento bueno, una de las primeras apariciones ha tenido lugar en un desconocido parking subterráneo aparentemente en Reino Unido donde se ha fotografiado esta preciosa unidad en color plateado y bueno un color muy similar al utilizado en el modelo Exhibición que fue al Salón del Automóvil de Ginebra el año pasado por lo que no habría que descartar que se trate de ese mismo modelo que también apareció en otros eventos del año pasado y que terminó registrado con una matrícula de Reino Unido de hecho es posible que el modelo sea propiedad de McLaren y que se trate tal vez de un modelo de pruebas en plena semana de test bueno, más allá de esa elegante y exótica carrocería hay un minucioso trabajo aerodinámico con el único objetivo de obtener la resistencia aerodinámica lo que unido a un tren motriz híbrido compuesto por el ya conocido bloque de 4 litros biturbo tipo V8 y un motor eléctrico que conjuntamente ofrece la potencia de 1055 cv y como par máximo 1150 nm hace posible que este modelo sea capaz de hacer el 0 a 100 en 2,5 segundos y alcanzar los 300 km por hora en apenas 13 segundos incluso unos 403 km como velocidad máxima como sabemos McLaren solo va a producir 106 ejemplares de este Speedtel para todo el planeta con cada una de ellas con un precio que va a rondar los 2 millones de euros algo así como 4 millones de pesos chileno y por ciento ya están todas reservadas es decir, todas vendidas y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao